La primera pregunta que os podéis hacer es, ¿pero por qué contratación pública? Es un tema muy aburrido. A veces cuando decimos que nos reunimos aquí una vez al mes para hablar de estas cosas, la gente se echa las manos a la cabeza y dice, Dios mío, no quiero saber más de contratación pública. ¿Por qué? Es muy importante porque la razón principal es que es muchísimo dinero. Son miles y miles de millones de euros al año y, más importante, es un dinero que es vuestro dinero y que además decide quién construye una carretera, quién construye un hospital, quién lleva la comida a la escuela de vuestros hijos. Es decir, todo esto pasa por un proceso de contratación y las administraciones públicas son las que deciden darles el dinero a una empresa u otra empresa. Entonces, es muy importante que este proceso sea transparente y que desde fuera podamos vigilar y saber lo que está pasando. Además, sabéis que en España mucha de la corrupción que ha habido en este país ha estado relacionada con temas de contratación pública. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, entonces, el Laboratorio de Innovación en Contratación Pública empezó porque nos llamaron del... El Ayuntamiento de Madrid nos propuso empezar a trabajar ahora en esto porque se ha aprobado una nueva ley de contratos del sector público. Que podéis decir, una ley que ha aburrido, pero es muy importante entenderla. Es algo que solo pasa más o menos cada 10 años cuando Europa manda una nueva directiva y decide que hay que cambiar las cosas. Y en esta nueva ley que entró en vigor este año hay una nueva serie de artículos y de obligaciones de transparencia que obligan a las administraciones a ser más transparentes y a explicar cómo están haciendo las cosas. Entonces, yo dirijo la Fundación Cibio. Es una organización que hace periodismo de datos y que también, después de hacer una investigación, habla con los partidos políticos para intentar mejorar ciertas cosas. O sea, somos una mezcla de periodismo y activismo y habíamos trabajado mucho en esta ley de contratación. Habíamos introducido artículos con estas nuevas obligaciones. Entonces, empezamos a trabajar, montamos este laboratorio, este taller y durante seis meses estuvimos reuniéndonos aquí en Media Lab mensualmente. Y para nosotros lo más importante o una de las cosas más importantes de este laboratorio era poner en común grupos que generalmente no están en contacto. En ese sentido, Media Lab es un lugar muy especial porque nos permite reunirnos, como decía Antonella, y probar cosas nuevas. Entonces, lo que hicimos fue traer a responsables de contratación de Cataluña y de Madrid, trajimos a periodistas que trabajan estos temas, trajimos expertos académicos internacionales y trajimos también a mucha sociedad civil, a gente que estaba desde Audita Sanidad, por ejemplo, que vigila qué pasa con la sanidad en la Comunidad de Madrid, trajimos a ciudadanos que estaban preocupados por todo esto y les sentamos, dábamos charlas, les hacíamos hablar entre ellos, hacíamos ejercicios y juntos pensábamos cómo mejorar todo este mundo que al principio es tan chocante y puede parecer tan aburrido de la contratación pública. Entonces, hicimos una serie de talleres, empezando, hablamos de cómo debía ser el portal de contratación ideal, hicimos una sesión muy interesante sobre si podíamos detectar la corrupción de forma automática, que es algo que se ha intentado hacer en otros países, a partir de todos los datos del Big Data de la contratación, si podemos encontrar algo que es sospechoso, que nos levante una bandera roja y diga, este contrato es curioso. Hablamos de cómo hacer las cosas, nos fijamos en experiencias internacionales y acabamos con una gran sesión de dos días donde trajimos a expertos de toda Europa y estuvimos hablando y estuvimos colaborando. Uno de los resultados de todo esto, hay más, pero uno de ellos es, por ejemplo, la contratopedia, que es una guía escrita para que cualquier persona de verdad pueda entender la contratación pública y entender de dónde sale un contrato y vigilarlo, es algo que se está usando por las propias administraciones públicas, pero sabemos que también por la sociedad civil y seguimos difundiéndolo un montón. Y tenemos un montón más de materiales, tenemos como 25 horas de vídeo de todas las charlas que dimos, todas las presentaciones, todos los ejercicios que hicimos de forma colaborativa, y lo bueno es que está todo, absolutamente todo, está colgado en esta URL, en esta página web. Entonces, os invito a que vengáis a la web y que miréis todo lo que hemos hecho. ¿Y ahora qué? Entonces, el laboratorio como tal ahora mismo ha terminado, pero nosotros vamos a seguir trabajando con todo lo que ha salido del laboratorio. Entonces, vamos a estar vigilando que se cumpla la nueva ley. Vamos a seguir difundiendo todo el trabajo que hemos hecho aquí. Hablamos regularmente con administraciones públicas para que hagan mejor su trabajo y publiquen mejor los datos. Y también, como se están publicando cada vez más datos, cada vez hay más información sobre esto, lo que vamos a hacer durante todo el 2019 es investigar estos datos, intentar detectar cosas que funcionan bien, cosas que funcionan mal, etcétera, etcétera. Entonces, si os interesa todo el tema de la contratación pública, yo os invito a que me contactéis. Soy David Cabo de Cibio, de la Fundación Cibio, o que contactéis con el Media Lab y ellos se ponen en contacto conmigo. Y de verdad, os animo a que no deis la espalda a la contratación pública porque es más interesante de lo que parece y es nuestro dinero y es importante que se gestione bien. Muchísimas gracias. Gracias.